Vamos a hacer ese santuario Ese santuario está aquí En este mapa Y ya donde vemos Debajo del desplazamiento lateral Izquierda Vamos a ver de que trata este Fuerza hidráulica Santuario de Ok, fuerza hidráulica Vamos a ver como vamos a hacer este A ver que Por ejemplo nos ponen Ok, ok Mira aquí Ahí hay algo Ok, ya estoy comprensido Por favor Oh, un cofre escondido Centro maico A ver con el botón De los más débiles Acá Descartar Ya tengo dos centros maico Ah, pero eso no hace Este centro maico No hace nada Ehm ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entonces qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nunca he estado más saber para qué sirve cada cosa. Ok, este lo vamos a cargar aquí. Lo vamos a quitar de acá. Esto lo enderezamos. Ya está azul. Primero vamos a buscar el cofre que está allá. Con esto. A ver. Vamos a ir. No comprendo. Vamos a cargarlo de nuevo. Yo sé lo que voy a hacer ahora. Ah, vamos a ver si funciona así, como yo creo que es. Carga. Lo cargamos. Ya está. No quiero el otro cutáneo en el agua. Primero voy a cruzar por aquel lado. Sin gastar nada de energía. Entonces hago esto. Lo traigo para acá. Y aquí está. Lógica. Un opalo. Pero. Si así era la forma. La hice con esta. Vamos a cargar el otro. Vamos a llevarlo hasta allá. Ya está cargado. Lo traemos. Lo traigo. Yo no quiero que me vaya a dejar. Lo he pegado sin querer. Suba, 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 suba. Ahora que no se gasta la energía. Vamos a subir, 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 suba, suba. Bien. Lo hicimos. Por poco hoy se nos gasta la energía subiendo.